Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Anaí de Ritter Redes, con emotivo mensaje a su esposo por aniversario de bodas. Anaí fue una de las actrices más famosas y exitosas de la década de los 90, y 2000, pues además de ser una mujer sumamente bella, también tiene un talento indiscutible frente a las cámaras, interpretando su personaje más emblemático en 2004, en la telenovela Rebelde, la cual tuvo 440 episodios, y una duración de dos años al aire. A pesar de que Anaí tenía una carrera muy prometedora en el mundo del espectáculo, en 2013 conoció a quien se convertiría en su esposo y padre de su primogénito, el político Manuel Velasco, con quien lleva 7 años. Desde el momento en el que la ex actriz comenzó su vida al lado del ex gobernador de Chiapas, se retiró de la pantalla chica y se dedicó a apoyar la carrera de su esposo, quien ha llegado muy lejos en el mundo de la política. Este 2019, Anaí celebró sus 4 años de matrimonio con Velasco, y parece que están más enamorados que nunca, a pesar de todos los pronósticos en su contra por parte de la prensa. La ex integrante de RPD, publicó en su cuenta de Instagram una tierna foto en la que besa a su esposo, mientras él carga al pequeño Manuel, el hijo que procrearon juntos. Hoy es un día muy especial, celebramos 7 años juntos y 4 de casados. Cada día le doy gracias a Dios por tu vida y la familia que somos. Te amo el infinito mi güero mayor. Por otra parte, Manuel Velasco también recordó la fecha y compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram y su Twitter del día de su boda. Le doy gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe por bendecirnos con un año más de vida juntos. Te amo con todo mi corazón, Anaí. Parece que todo va, viento en popa, en el matrimonio de Anaí, y lo demuestran cada que tienen la oportunidad. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!